Nuestro programa de hoy estuvo dedicado a las manifestaciones que se anuncian en 38 ciudades de nuestro país el día de hoy. Le entrevistamos al arzobispo de Lima, al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, al comandante general de la policía y a un alcalde de una provincia puneña, la de Caravalle. Un punto en común, respetar el derecho a la manifestación y a la protesta si se hace pacíficamente. Eso quiere decir con respeto a la integridad de las personas, policías, ciudadanos y a la propiedad privada y pública de las ciudades en donde se llevan a cabo estas manifestaciones. El día de hoy entrevistamos sucesivamente al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, al comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Arasar Nishi y al alcalde de la provincia puneña de Caravalle, Edmundo Cáceres. Un punto en común en estas cuatro autoridades de muy diferente tipo. Hay que respetar el derecho a la protesta y hay razones para protestar, como en todos los países del mundo. Pero al mismo tiempo, debemos velar todos, ciudadanos y autoridades, para que esa protesta se haga dentro de los cauces de la ley. Es decir, sin poner en riesgo la integridad de las personas, civiles o policías que van a acompañar a los manifestantes. Y tampoco sin atentar contra la propiedad privada o pública. Desdichadamente hemos visto que esto ha sucedido con violencias, con incendios durante manifestaciones en nuestro país. En el curso de la mañana hemos tomado contacto con corresponsales de varias regiones de nuestro país. Algunas, como en el Cusco, han dado cuenta de un bloqueo temprano de carreteras en la provincia de Anta. Pero este fue rápidamente desvirtuado por la Policía Nacional. También supimos que en Culiaca, los seis mercados de esa ciudad puneña no han abierto hoy. Pero el resto de la actividad comercial y de transportes sigue normal. A esta hora de la mañana no sabemos naturalmente lo que pueda pasar en el curso del día. Pero el día viene comenzando con normalidad en Lima y en las otras 37 ciudades en las que se anuncian paros o manifestaciones el día de hoy. En todo caso, ya a las 10 de la mañana, la Sociedad Nacional de Industrias había realizado un monitoreo de las empresas industriales de nuestro país. Trabajadores, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas y micro. Y el resultado es que 98% de los trabajadores pudieron asistir a sus centros de trabajo en empresas industriales. La Policía Nacional confirmó que tiene un dispositivo de 24.000 agentes desplegados en nuestro territorio, de los cuales 8.000 en Lima. En las ciudades y particularmente en Lima, un papel importante va a ser jugado por las cámaras de reconocimiento facial. Esas cámaras han grabado ya los rostros y han descifrado la identidad de las personas que han cometido actos de violencia en manifestaciones pasadas. Razón por la cual podrán ser identificados rápidamente si es que vuelven a participar en las manifestaciones de hoy. De manera que estamos ante un día del cual nuestro país puede salir más unificado en torno al reconocimiento de los valores de la democracia que incluyen el derecho a la libre expresión y a la protesta. Esperemos que no prevalezca lo contrario, que es la división entre peruanos, división que se expresa con frecuencia en violencia y hasta en vandalismo. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días.